Tengo mucho carácter, a veces pienso, hoy mejor no voy a abrir la boca y la lío a los 10 minutos. Tú no me abras, yo me voy y aquí no ha pasado nada. No voy a entrar por la gatera, leches. ¡Ey, qué bien! Ni Mila ni Milo, mañana yo me voy. Yo venía a una casa y esto es un búnker. Yo no he venido a Supervivientes, he venido a Gran Hermano. Sí, sí, una mierda. No me gusta ser el centro de atención y de la queja. Yo no tengo nada que ver con nadie. Creo que no lo pensé bien, me he equivocado. Me quiero adaptar, no quiero dar problemas. Pido disculpas, voy a esforzarme. ¿Cuál es tu historia con Miriam? Pues que le mandó a la mierda Miriam a él y ya está. Si no quiero hablar de un tema, ¿por qué se tiene que hablar? Es como si yo te digo que ¿por qué no hablas de Roderick Menéndez? Sabía que eras un j... y un hijo de la gran... Pero me acabas de demostrar que lo eres. Eres un... ¡Soltadme! ¡Que no me relajo! Eres un m... y un chulo. He estudiado resortes donde tocar. Mira que me avisaron. Ni te cruces con él. Pero como soy imbécil... Se acabó la conversación. Tiempo muerto. Mira qué payaso es. Se fue a sí mismo. Siempre quiso ser famoso. Se cree cantante y no canta. Se cree buen colaborador y no le quieren. Está arañando a ver dónde pilla. He decidido a disfrutar a tope. Tendré el mejor ánimo del mundo. Me está dando un ataque de ansiedad. No me relajo. Yo me voy a mi casa. Voy a llamar. Dinio, ¿por qué las mujeres estamos lavando, fregando? ¿Y los chicos qué? ¿Cómo has repartido las tareas? No temo las nominaciones ni que me echen, porque fuera yo tengo mi casa, mi trabajo y mi vida. No puedo influir en doce personas. Nominadme y que la audiencia decida. Mañana la gente no tendrá que desayunar. No he oído a nadie. Todos calladitos. ¿Que tú a mí me des lecciones de moral? No. 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 Merecemos un mínimo de dignidad. ¡Ay, ay! ¡Ducha! ¿Dónde está el baño? La ducha a la mierda. Es injusto. Anabel lo ha dado todo. ¡Ea, ea! Yo voy a estar aquí hasta que me echen. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!